Estamos en el Big Texas Steak Ranch. Ese rancho... Estamos con el cuate Murillo, así la cámara de él. Ya estamos todos juntos y con la becerrita. Aquí están todas las burras, el torito y las burras. Este, yo esto lo conozco por los Simpsons, porque Homer fue a un restaurante y si se comía el Don Solomillón en una hora se lo la van de gratis, pues. Este es el Don Solomillón con su guarnición. Este lo comiste con una barra, güey. Es como un malogón, yo creo que no. Yo creo que no sientan mal. Esto va a pitar y cuando piten nos dan el Don Solomillón. Uno, uno, uno. ¿Dónde te quedan? ¿Sí lo viste? ¿Cómo hacen ahí las chulecillas? Las hamburguesas. Ahí tienen todos los filetes. Se la ponen ahí, güey, y a comer hasta que revienten, pues. En la mesa no se sientan a comer el Don Solomillón, me sé que tienen el crono. Oye, escucha, este es el de... O sea, el live. El de como para extranjeros, ¿sabes? El Don Solomillón, güey, es el doble que este. Pero pues como que vamos a intentarlo, ¿no? ¿Qué? ¿Le ponemos el crono? ¿A qué hora es? ¿Qué? Yo quiero darle como a los aztecas. Vomentar para seguir comiendo. Esta muy buena. si cambian wey que bueno esta el Cadillan Ranch y este es el Boogie Ranch, son escarabajos, bochos ¿que los ven? mira que tranquilo está esto, duwey ¿no hay por ahí un spray para darle un toque? pues sabe dios que sería esto aquí de la ruta 66 si hay un murciélago por ahí en llamas, la 66 es donde hemos ido, esto está cerca pero no es suya la verdad es que con los sprays les da un colorido bonito ¿verdad? la torre inclinada de agua esta es la torre de Pisa de la ruta 66, como que estamos todavía en el estado de Texas y aquí hemos venido a tomarnos la foto, vamos a ver si nos sacamos la foto esa, conseguimos como que aguantando aquí tienen que cultivar los gringos sí, sí, le entra, claro que le entra, pero está torcida de verdad la mano de arriba más adentro, más, 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 más ahí, ahí, ahí y que te dijo algo joder, no me dijo nada, sí, me estaba gritando porque vio la moto aparcada y yo estaba metido en la había un cartel allí que ponía algo en inglés como que no pasase pero por qué se ve esto que yo me he sabido alguna razón pero por qué se ve esto que yo semua es que me van a tener en la ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mira que no se ve el video tan guapa! Super Service Station 66 a tope con el inglés es super difícil enlazarla como está favimentada lo ves que es como roca volcánica y es roca porosa ¡Ahí vienen! ¡Mira! ¡Dos moteros! ¡Joder! ¡Los primeros que vemos! Se nos han arrimado aquí estos jarlistas ¡Mira qué bonitas! ¡Cuidado! ¡Ahí con su música a fuego! ¡Mira la gasolinera! ¡Qué cuqui! ¡No me digas! ¡Ahí tengo al cuate de cocinero! ¡Enseguida le gusta hacer fuego! ¡Mira la gasolina! ¡Mira la gasolina! ¡Cocina ahí eh! ¡Haciendo fuego a todas horas! ¡Para cargar quita de la venta! ¡Ah sí! ¡Dónde te lo haces esto la...? Está arriba del todo porque le puse el mineral el más barato que había cuate y aquí antiguamente venía y le decía mira a ver cómo está el nivel de gasolina y lléname de aceite bombea un poco ahí tú ah vale y tú por vuelta era medio galón o lo que sea y este es el nivel sería es que está todo aquí wey a ver tú que te he visto abrir ahí me entró la curiosidad mira la bomba de aceite las latillas del aceite o lo que sea estas las cogen los de los cazadores de los de los cazadores de tesoros y tú te la venden por 200 pagos bueno vamos a darle un poco más no que ya iremos a sitios guapos hombre por el momento sitios abandonados y y y y y He hit for a ride He hit across a pretty girl Who took her inside Johnny asked a pretty girl If he could take her hand She became his wife And they bought a piece of land Mirad, tita las dobladas ¿Qué chuchona le pego? ¿Qué hace mucha calor y mucho frío? ¿Qué hay que hacer? ¿Métese en un museo? No te lo pierdas Estamos en el de McLean Yo ya sé lo que es ¿Qué es eso? Que no lo vacíe Este vacín Por la puerta del tren Que lo que tenga Que no lo vacíe Pues sí, parece que es tu talla ¿Eh? Siéntese usted ahí otra vez ¿Dónde estaba? Y hágame la talla Y sáqueme la talla Johnny went out one day With a shotgun by his side His family they didn't trust him To keep him all alive He stumbled upon a black bear Who knocked down his gun Johnny couldn't reach it So he fixed up the ride He sentado al lado Echan las piernas por aquí Y el otro por acá Ah, porque montador cajadas Era como de... Sí, sí There's nothing that a man will do Just to stay alive Stay alive And we all shine a light Little garland We all want someone We're all afraid It's a bar But that is all gone They're all gone? Nothing is out there now Just grass Did some Germans stay here? You know, they're not here in McLean But they did stay in the States I think they all went back over there initially Because they had to But then a lot of them came back over Later on after the war was over Ok ¿Y es? Y esto es de Tirol Ah, ok O sea, que esta es la artesanía que hacían cuando... Va a tener que hacer algo Va a tener que hacer algo No, tú, pues se lo curraban bien, eh Mira cómo está todo, tú Estamos en la mitad del camino de la ruta 66 En este pueblo de McLean Qué desolación, eh Ahí hemos dejado los cascos, las motos con las llaves puestas La llave puesta de la moto, ¿no, cuate? Por si alguien quiere usarla para lo que sea Ahí como... como que todo es muy amable Todos los verbos que terminan en T o en D Tienes que pronunciarlo... Tienes que pronunciarlo... Eh... con D o T en lo último The, 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 the... Uy, qué guap es, ¿no? La reviento La primera estación de gasolina en el estado de Texas Bueno, de la marca Philly Mira cómo llevaban la chofa, tú, en el camioncito este, ¿le ves? Pues es que habría cinco o seis coches, ¿sabes? Tampoco habría, o sea, habría carros, pero pues tampoco tantos. Camión de granja, tú. ¡Qué chicharra pega aquí! Y aquí, claro, mira, el aljibe que tenían ahí para el agua, ¿lo ves? Debil Rob Museu, el museo de la cuerda del demonio. Es que bien suena, ¿no, güey? Tú, cuate, ¿por qué llevamos tantísima carga, tío? Cuenta la historia, porque mira. Es que la única condición de yo llevar la moto a Delaware era que le llegara a su equipo. Entonces llevamos nuestro equipo, el tuyo y el mío, más el de Toño, ¿no? Que es mucho más que el tuyo y el mío. Juntos. Juntos, sí. Hora libre, cuate. Dejas con alguien y de vez en cuando hay que dejar un rato libre, ¿sabes? Que cada uno anda a su rollo, porque si no, todo el día juntos. Devils Rob Museum. Ahora ya. Las alambradas, güey. Como que aquí la tierra en Texas se dividía por las alambradas, ¿sabes? Porque hacía falta dividir las tierras para que las reses no pasasen de un sitio a otro. Diferentes tipos de alambradas. Le voy a enseñar una palabra nueva en inglés. No sé si se aprende bien. Alicates. Players. 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 Una de esas tres es. Una tejedora de alambre de espino. Mira, la que había antes tirado ahí en la calle. Mira dónde está. Me cago en pie. Qué desuerte. ¿Para qué sería? ¿Con el tipo de las latas? Nosotros estamos aquí. McLean. Ahí le va todo el merchandising. Mira, los bolígrafos. Dino Gasolín. Es que aquí yo he entendido como que el chiste es que la gasolina es zumo de dinosaurio. Como que hubo una tormenta que tapó todo el pueblo y hubo mucha hambre y todo. Las carreteras se taparon. Todo, todo se bloqueó. Ahorita vamos a verlo. Me va bien, me va bien por la ruta. Por la ruta, por la ruta. ¿Ya has escogido otro hambre de espino favorito? Ah, ya, y la gente como que marchó, güey. ¿Vas a tomar sand for me? ¿For Texas or...? It lasted about three years. ¿Three years? Yes. And it would... It would... The wind would settle, so the dirt would settle down for a little bit. But they didn't get any rain all during this time. Oh, ya. Oh, no. And when the wind would start up again, then the dirt would blow again. And a lot of people moved. Moved to another city. A lot of people went to California. It was a big storm in the 1930s, which affected Texas, Kansas and Colorado, right? And it was three years without rain. And it was all... The ground was not heavy, right? And the air moved and the gasoliner and the whole town. And the people were left on the road to live. Yes. And many people thought that it was the devil and that it would also be suicide. They thought that it would end the world. Seven meters above all the country. And one of those officers can be seen. One of those traversiers can be seen last year. Seven meters below more than one soul ofoma. One of those par revisation is welched throughout the place too. One of those they actually had To see somerints. When it is given to the London bend thatdah. Like you've seen people check based on the bridge. Where they really saw their revolution. ¿Ves el pirulito ahí? Estamos en Sandrock, ya hemos pasado la mitad de la ruta y como que hemos recorrido imagínate hoy 70 millas en todo el día porque como que hay muchos sitios donde pararse y donde recorrer, ¿sabes? ¡Mira qué bueno tu güey! Esto sí que no me lo esperaba. Es la nueva gasolinera, los Tesla estos. ¿Viste cómo es? ¿Esto? Yo nunca lo había visto. Les había visto por ahí pero no había tocado porque me pillan mal. Pachitos estos. Yo te he dicho estos días atrás que como que esta ruta no es fácil, sobre todo por el calor que hace. No pienses que es un paseíto, ¿eh? Porque hay que conducir de día y el sol está alto mucho tiempo. Y aquí como que la gente que aquí habita pues ya ha buscado métodos. Tú, mira qué bueno esto. ¿Lo ves? El cajero, vienes con el coche, te tiene que apear, tú. Ahí viene uno en Harley. Aquí en Texas todavía no hay que llevar casco. Venga, güey, compruebe una pegatina, ¿no? De la ruta 66 para ponerla en mi carpeta del instituto. Ah, pues. ¡Uff! ¡Hello! Oh, qué frescorzor. ¿Esto qué es? ¿Los apartados de correo o qué? Esa es la combinación. Esa es la combinación. ¡Fantander! Este es Santander. Ya te ganaron. Te ganaron. Si, sí. Ay, no me olvides. Ay, no me olvides. Mi dinero, mi dinero. La verdad es. No puedes ver. O sea, preguntando con el propio coche. ¿Pero a dónde checas? Cuéntame este secreto, güey. Oh, perdón, Noverlander, vamos a checar Noverlander. Es una aplicación muy buena. ¿Y vamos a pagar o qué? No, no vamos a pagar un coño. Así se dice en español, así se dice. No sé, no, no sé. Vamos a pagar un coño, no. No sé qué otra cosa será. Un cojón igual o ya. Hay un National Park aquí. Bien cerquitito. A ver esa aplicación. Ahí está. Ahí te pone todo lo que tiene. Vamos ahí, güey. ¿Cuántos kilómetros hay? O millas, tío. Dímelo en millas, que ya estoy empezando a centrar. No voy a lavar como me enseñó mi madre. Chicas, lo siento, está casado. En un partidazo, eh, aquí el cuate. Te plancha un huevo como te frío una corbata. Pues en Estados Unidos, en algunos parques naturales, como es este... ¿Este es nacional o natural? Nacional. Nacional. Pues se puede acampar por la patilla. Nos hemos tenido que desviar como 30 millas al norte de la ruta 66. ¿Qué es eso, cuate, güey? Decía yo que no iba a cocinar este año y mira. Qué planazo. Rompí con tus cranes. Es una estufa de gas que estamos usando. Y estamos usando gasolina de la moto. Estufa de 25 centavos. Cortillas. Un poquito de calcio. ¿Cómo suena, no? Está bien completamente. Es la Whisper Life Universal. ¡Ay, metiéndome publicidad ahí, perraca! Siempre que llegas a casa, me pillas en la cocina. Embadurnado en harina, con las manos en la mata. ¿Quieres té? No, si yo frío no voy a tomar más. Ya que voy a tomar esto caliente, le voy a tomarlo con un trago de miel. Esta te va a caer muy bien para la garganta.